La Vela y la Bestia de Gabrielle-Suzanne Bardot de Villeneuve Eres de una vez una joven hermosa llamada Vela. Era muy bondadosa y quería mucho a su padre. Un El padre de Vela fue a buscar una rosa y encontró un castillo donde vivía una bestia que parecía una gran criatura aterradora. El padre cogió una rosa de ese castillo, pero la bestia no le gustó y dijo que tenía que quedarse ahí para siempre. Vela, para ayudar a su padre, dijo que se quedaría en su lugar. Vivir con la bestia era un poco desagradable al principio. Vela tenía miedo porque él era grosero, egoísta y muy brusco. Con el tiempo, se dio cuenta que la bestia era agradable y tenía un buen corazón. Vela y la bestia se convirtieron en grandes amigos. Se rían, conversaban, aprendieron muchas cosas juntos. Vela descubrió que no importa cómo se ve alguien por fuera, lo que importa son los valores que llevan por dentro. Después de un tiempo, Vela se dio cuenta que le gustaba mucho a la bestia, no solo como amigo, sino como alguien muy especial. Y entonces ocurrió una magia. La bestia se transformó en un príncipe hermoso. Estaba bajo un hechizo que solo podía romperse con un amor verdadero y recíproco. Vela y el príncipe fueron muy felices y vivieron muchas aventuras juntos durante su vida. Y lo más importante es que nos enseñe que debemos mirar el corazón de las personas y no juzgar por las apariencias. La verdadera amistad es paciente y es el paso anterior al amor verdadero.